Estas son las noticias de France 24. Sigue la presión contra Carrie Lam. La jefa de gobierno de Hong Kong tuvo que realizar la exposición de sus políticas anuales de manera privada debido a las protestas de los manifestantes y de la oposición política. La mandataria fue acusada de tener las manos manchadas de sangre. Cuarta ronda de debate de los precandidatos del Partido Demócrata que apuestan por obtener la nominación de cara a las presidenciales en Estados Unidos. El posible juicio político al presidente Donald Trump y los cuestionamientos a la senadora Elizabeth Warren fueron la constante. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez se reunió con los representantes de los partidos políticos para analizar la escalada de violencia en Cataluña. A su salida del encuentro, Sánchez no descartó ningún escenario posible. Las protestas han dejado hasta ahora 51 personas detenidas, 29 de ellas solo en la ciudad de Barcelona. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos hasta ahora. Vamos a comenzar esta emisión de noticias en la ciudad de Hong Kong, en China, en donde la jefa de gobierno local, Carrie Lam, intentó exponer ante la Asamblea su plan de gobierno y políticas estipuladas para este año, tal y como lo dice la ley, pero fue impedida debido a las protestas de los manifestantes y también a las acusaciones de la oposición que la acusaron de tener las manos manchadas de sangre. La mandataria tuvo que hacer su exposición de manera privada por motivos de seguridad. Lluís Muñoz nos cuenta más en su informe. Carrie Lam intentó realizar el anuncio de sus políticas anuales, pero se lo impidieron en dos ocasiones. La interrupción empezó antes de que la líder hongkonesa entrase en la sala de la Asamblea, cuando los manifestantes la mantuvieron lejos del edificio. Después, en el hemiciclo, los diputados gritaban durante su intervención, acusándola de tener las manos manchadas de sangre. Finalmente, Lam tuvo que hacer su discurso en privado. Nos comprometeremos con el principio de un país, dos sistemas y salvaguardaremos los derechos y libertades protegidos por la ley. Sin embargo, no se tolerarán los actos que abogan por la independencia de Hong Kong y que amenacen los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo del país. La jefa de gobierno hongkonesa aprovechó para anunciar la construcción de 10.000 viviendas provisionales de protección oficial. Sin embargo, no cedió a ninguna de las demandas de los manifestantes, entre las que se encuentran la amnistía de los arrestados, una investigación independiente sobre brutalidad policial, la revocación del término revuelta para las protestas del 12 de junio y la introducción del sufragio universal en la elección del jefe del Ejecutivo. De momento, los manifestantes solo han conseguido la derogación de la ley de extradición a China. Fue el reclamo que dio lugar a unas protestas que hoy han mutado en un movimiento que exige una mayor democracia en Hong Kong. Los 12 precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos protagonizaron el cuarto debate, todo esto de cara a las elecciones primarias. Los candidatos centraron sus discursos en los debates previos, pero esta vez fue Elizabeth Warren la más confrontada, al ser criticada por varios candidatos que se mostraron escépticos sobre el realismo de las propuestas de la candidata. El posible juicio político al presidente Donald Trump también fue tema central de esta discusión. Una nueva fase en los debates. Por más de tres horas, los candidatos demócratas debatieron entre ellos, pero el más atacado no fue el exvicepresidente Joe Biden. Esta vez fue Elizabeth Warren. La senadora es la que lidera las encuestas junto a Biden y criticó los ataques de sus rivales, que le acusan de ser demasiado progresista. Aprecio el trabajo de Elizabeth, pero la diferencia entre un plan y una utopía es algo que realmente puedes hacer. Warren fue atacada por su propuesta en salud. No explicó si financiar este sistema de salud significaría elevar los impuestos a la clase media. No firmaría un proyecto de ley que tenga unos costes elevados para la clase media. Una respuesta que fue tumbada por Pete Boutillier, que tuvo una gran noche. Una pregunta de sí o no, que no ha tenido una respuesta de sí o no. Su firma, senadora, es tener plan para todos salvo para esto. También fue una buena noche para Bernie Sanders. Bromeando con los otros candidatos, aseguró a los votantes que goza de buena salud tras sufrir un infarto. Joe Biden respondió a preguntas sobre su protagonismo en el escándalo de Ucrania, algo que ha llevado a Trump al impeachment. Mi hijo no hizo nada malo. Yo no hice nada mal. Llevé a cabo la política del gobierno de Estados Unidos para terminar con la corrupción en Ucrania. Y es en lo que deberíamos centrarnos. La presencia de Biden en el escenario, junto con la de Cory Booker y Kamala Harris, no fue muy sonada. La candidata a vencer en Westerville fue Elizabeth Warren. Y en otros temas, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se reunió con los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, del Partido Ciudadanos, Albert Rivera y de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, para analizar la situación que tiene lugar en la comunidad autónoma de Cataluña. Todo esto a raíz de la sentencia del llamado Proces. A su salida del encuentro, Sánchez no descartó ningún escenario posible. Previamente conversamos con nuestra corresponsal permanente en la capital catalana, Liz Gassengel, y nos dio el siguiente reporte. Tras los incidentes de esta noche, esta mañana, a primera hora, el presidente catalán Quintora ha convocado una reunión urgente con buena parte de su gobierno regional, con su vicepresidente, pero también con Miquel Buc, el conseller catalán de Interior, para hablar de la seguridad en las calles y de la actuación policial. Recordemos que ayer se llegó a contabilizar hasta 150 barricadas incendiadas en las calles del centro de Barcelona y la jornada concluyó con 125 heridos y 51 detenidos en toda Cataluña. Y por ese motivo, pues Pedro Sánchez ha convocado hoy a lo largo del día reuniones urgentes con los líderes de la oposición. Sánchez quiere de esta forma transmitirles, y cito textualmente, la determinación del gobierno de garantizar la seguridad con firmeza, proporcionalidad y unidad. Por su parte, la derecha del PP y los liberales de Ciudadanos apuestan por la aplicación del 155 de la Constitución, una nueva tutela de la región por parte del gobierno central, mientras que Podemos, la izquierda radical, apuesta por el diálogo para solucionar esta crisis. Dejamos España. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajó a Turquía, en donde espera reunirse con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, quien a su vez afirmó que no sostendrá ningún tipo de encuentro con el representante del gobierno estadounidense en la ciudad de Áncara. Previo a su partida, Pence indicó que mantendrán las sanciones contra Turquía, al tiempo que Erdogan pidió a las fuerzas kurdas desarmarse y retirarse de la frontera. De otra parte, las tropas kurdas se vieron también forzadas a aliarse con el ejército sirio, que ya ha movido varias de sus tropas hasta el norte del país, en donde hay presencia de las fuerzas militares rusas. Bashar al-Assad ha vuelto de forma sorprendente. Con las tropas estadounidenses ahora fuera de la estratégica ciudad de Manbij, los kurdos se han visto forzados a buscar protección en las fuerzas sirias contra la ofensiva turca. Las tropas sirias se han movilizado rápidamente hacia el norte del país, un territorio al que no han tenido acceso desde el 2012. Estamos asustados por la agresión turca en Manbij, pero ahora, con la presencia del ejército sirio, las tropas turcas no serán capaces de entrar en nuestra área. Nos sentimos a salvo y tranquilos. El gran punto caliente en el asalto turco en la ciudad fronteriza de Ras Aylin, que estuvo bajo bombardeos este martes, donde Ankara planea crear su denominada Zona de Seguridad, una franja de tierra que separa Turquía de las fuerzas kurdas. A esto se suma otro gran poder en la región, siguiendo la bruta retirada de Estados Unidos. Las tropas rusas han dado también un paso al frente, para evitar un enfrentamiento entre las tropas sirias y las turcas. Trump ha recibido fuertes críticas por su decisión en Siria, en un movimiento que, según los críticos, llega tarde. El vicepresidente Mike Pence llega este miércoles a Turquía para intentar negociar un alto al fuego. Nosotros estamos pidiendo un alto al fuego. Pusimos las sanciones más fuertes que se puedan imaginar, pero ellos continúan. Si no paran, habrá más represalias. Washington ha interrumpido las negociaciones del trato de 10.000 millones con Turquía y ha impuesto una tarifa del 50% en las importaciones de acero. Pero Erdogan se ha comprometido a continuar con la ofensiva, ignorando las condenas internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a llevar a cabo una reunión a puerta cerrada este miércoles. La preocupación crece, ya que el ataque turco podría suponer la pérdida de una larga lucha contra el grupo Estado Islámico. No muy lejos de allí, en el vecino Líbano, se mantiene la emergencia en ese país por cuenta de los incendios forestales. Las autoridades reportaron decenas de focos que avanzan con rapidez, dejando destrucción a su paso y también forzando a que muchos de los residentes tengan que huir de sus viviendas. Más detalles a continuación. Docenas de vehículos carbonizados. Los incendios forestales que se han desatado en el Líbano desde el lunes han causado daños generalizados, según describen los testigos. El fuego no perdonó nada. Era tan fuerte. No hay plantas ni edificios. No quedó nada. Las llamas se han intensificado por las altas temperaturas, las condiciones secas y los fuertes vientos. Los bomberos han estado tan abrumados que el Ministerio del Interior tuvo que enviar a la policía antidisturbios equipada con cañones de agua para ayudar. Enfrentando una crítica falta de recursos, Beirut se vio obligada a pedir a sus vecinos aviones cisterna. Le pedimos ayuda a Chipre. Tenemos un acuerdo de lucha contra incendios con ellos. Es la primera vez que actuamos en el contexto de este acuerdo. También hemos pedido ayuda a Grecia, solicitando aviones adicionales. Muchos residentes critican al gobierno por no estar preparado y por administrar mal los recursos. En respuesta, el Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a la a aumentar la capacidad de los bomberos para hacer frente a las llamas. Me gustaría prometer al pueblo libanés que haremos todo lo posible para mejorar la capacidad de respuesta y los recursos de los bomberos. No tienen el equipo necesario. Esta situación ya no es aceptable. Según la Cruz Roja libanesa, docenas de civiles han resultado heridos desde que se desataron las llamas. Dejamos Medio Oriente y hablamos ahora de temas de América Latina. La Organización de Estados Americanos, OEA, avaló la gestión adelantada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ecuador estaba inmerso en un espiral de protestas tras darse a conocer un paquete de medidas económicas que el gobierno central intentó imponer. Por su parte, el canciller ecuatoriano José Valencia, ante el Pleno de los Países Integrantes de la OEA, denunció los intentos externos por desestabilizar ese país suramericano. Y en France 24 continuamos con nuestra serie de informes especiales sobre Bolivia, todo esto de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 20 de octubre. Durante los 13 años del gobierno del presidente Evo Morales, Bolivia experimentó un destacado crecimiento económico, pero tiene un déficit en libertades políticas. Nuestra corresponsal Merivaca encontró dos personas que ilustran muy bien esta paradoja. Un arquitecto aymara que se benefició del desarrollo económico y un opositor que acusa al gobierno de persecución. El arquitecto Freddy Mamani ha construido más de 100 cholets, esos edificios coloridos con un chalet encima que celebran la cultura andina en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. Ahora los nuevos ricos o los ricos aymaras o quechuas se acomodan con esta arquitectura y se muestran su opulencia económica hacia la sociedad y gracias también a la llegada de Evo Morales. El éxito del constructor coincidió con el auge económico vivido en Bolivia por los altos precios del gas natural y un manejo prudencial de la macroeconomía. La contracara está en el caso del ex gobernador opositor Leopoldo Fernández, detenido hace 11 años por delitos de violencia política que él niega tajantemente. Desde el 2013 se encuentra en prisión domiciliaria tras perder un riñón por cáncer. Seguramente no querían cargar con el fardo que significa una muerte de un dirigente político en la cárcel. Fernández defiende que es un perseguido político. Es un gobierno con una explícita y confesa vocación totalitaria, abusiva. No tienen nada, nada de democrático. Las luces y las sombras del gobierno de Morales son marcadas, pero el analista Henry Oporto afirma que el país tiene ahora un reto urgente. Hay un final de ciclo político que estamos viviendo y por lo tanto el reto es avanzar en orden, en concertación, pacíficamente en una transición hacia una democracia plena. Morales está confiado en ganar las elecciones en primera vuelta, pero la oposición cree que puede llevarlo a un balotaje. Después de 13 años serán los comicios más reñidos de la reciente historia boliviana. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Recuerde que usted puede ver estas y otras historias también en France24.com, en las redes sociales y en la app, descargándola en sus dispositivos móviles. Siga con nuestra programación. Feliz día.